¡Hola! ¡Me llamo Edu! Hoy conversaremos sobre la importancia de respirar y relajarnos para combatir el estrés, la angustia o irritabilidad que pueden surgir a causa del necesario respiración. Distanciamiento social. Adultos, niños y niñas expresamos estas sensaciones de manera distinta. Por eso, es importante mantener el cuerpo y la mente sanos. Podemos adoptar estrategias y realizar ejercicios que nos permitan desconectarnos del entorno, conectarnos con sensaciones físicas de nuestro cuerpo y propiciar calma. Para ello, te proponemos hacer el siguiente ejercicio que se llama respiración rectangular. Debes estar cómodo. Siéntate idealmente en una silla, con los pies en paralelo y las manos sobre las rodillas. Una vez cómodo, comienza a respirar, guiándote de la imagen a continuación. Inhala aire con una respiración larga y profunda. Mantén por un momento breve, mantén por un momento breve, para luego botar el aire. Mantener nuevamente por un momento breve y repetir el ciclo por lo menos cinco minutos, imaginándose la figura del rectángulo. Considera que puedes hacer este ejercicio solo o acompañados por quienes están junto a ti. En caso de hacerlo con niños y niñas, podrían dibujar imaginariamente el rectángulo en el aire, para que sea más fácil el ejercicio. ¡Gracias!